¡Hola a todos! Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Direct Strike, estamos con Fenix y estamos con un montón de gente que son unos pussies que están en el chat hablando de sus mierdas pero no quieren meterse en partida porque tienen miedo a que les pensamos. Ellos dirán que es por otra razón pero es mentira. También tenemos aquí por supuesto a Maltael que es el que nos va a garantizar la victoria y a Morris que es el que nos da una probabilidad de derrota. Bueno, es lo que hay. Gracias. Gran presentación. A que sí, a que ha quedado de puta madre. ¿Alguna queja con la presentación? No, pues ya está. Morris igual a Moxie. Vamos a sacar un vídeo de Moxie. A ver, Morris como buen comunista te recomienda que veas la película Moxie, que es una película que va a favor de los derechos humanos. Y yo le mato. ¿Alguien tiene un cuchillo? Ven con un cuchillo hasta mi casa, Morris. Ven con un cuchillo hasta mi casa, ya es lo que te va a pasar, compañero. Vamos a ver quién la tiene más grande. Vale. ¿Tu hámster se ha silenciado así de repente? Ah, no. ¿Tu hámster sí? No, no. ¿Ya te han matado? Dignado directamente. ¿Y eso? ¿Ya no me quieres como antes? No, es que estoy mirándome en la herrería esta de mierda. El equipo este de los cojones me dice que el peso de mi arma no concuerda, tío. Yo no entiendo nada. ¡Lol! Eso que está flojo. Tienes que hacer pichón, tío. Claro. Sí. Bueno, es floja, ¿eh? Es floja. ¿Va a pasar otra vez como en el... Como en el Dain's a Dragon, que nos vamos a hacer todos mujeres? ¿Estás asumiendo su género o qué? Sí, porque es mi personaje. Exacto. ¿Sabré yo lo que es? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás asumiendo tú mi género, eh? Es un travelo. ¿O no es un travelo? Hostia. No, a ver, yo sinceramente, ya ahora hablando en plata, a mí hay dos proyectos que me encantaría tener más allá de los directos de YouTube con vosotros. O sea, con Viciarcado, con tu hámster, con Lid, y si puede unirse Pollito, aunque no creo porque está más liada que yo que sé, también, que es el jugar al Baldur's Gate 3 en cooperativo cuando salga y el echarnos partiditas de esto. Tiene que ser una pasada esas dos cosas. Vamos a ver, ¿tenéis ahí un cacao de cosas que si el Minecraft, que si el Minecraft... Ahora, estoy flipando. Aquí hay... El Minecraft no lo estamos tocando. Aquí hay una épica que tiene como caballo una cebra de ojos verdes y de casco tiene una máscara de ratón. A ver, Minecraft va a haber para la gente de... cuando tu hámster y Lid se organicen, va a haber para la gente del Discord. Y nosotros de vez en cuando nos meteremos, pero no vamos a streamearlo ni grabarlo. Y yo lo que digo es de streamear y grabar... Cuando Lid acabe todas sus rollas, podremos emplearlo. El Baldur's Gate... O sea, yo ya hablo de streamear y grabar tanto el Baldur's Gate como el juego este del Conqueros Blade. Porque yo, mira, el Conqueros Blade lo veo... Lo veo en los directos de Biciarcado, los que se hace de vez en cuando. Y el tema del Baldur's... El Baldur's... Joder, estoy ahí que no sé hablar. Bueno, eso ya no sé dónde lo veo, pero yo incluso estaría dispuesto a subirlo a mi canal de... Al de Juegos. Vamos, sin duda. Que, por cierto, estoy haciendo una estrategia de full cuerpo a cuerpo y por ahora me está saliendo bien. Es la primera vez que me sale bien esta estrategia. Eh, perdón. Una cosa. Ana, ¿estás ahí? Sí. Eh, me has intentado trolear. O sea, ¿no eres consciente de que la foto que he pasado tiene un efecto de lente? ¿Curvo? ¿Ah, sí? Sí. Es la en top. No lo he intentado trolear, digo yo, coño. O va a ser así. Que se estaba fumando cuando... Que se estaba fumando el que hizo el techo. Hombre, eh, a ver. Vamos a... Que he visto un techo curvado, tío. Pero digo yo, pues bueno, pues tiene un techo curvado. Curioso, de hecho. Aquí, aquí hay un contexto para la gente que está escuchando esto en el vídeo. Y es que Lib está montándose su casa. Está de obras. Y en vez de encargárselo a alguien, pues la está montando él, más o menos. Muy buen macho. Y Ana, como buena española, ha tenido a bien el tema de acercarse a lo que está haciendo otro español currante y criticarlo. Por criticarlo, por dar por culo, básicamente. Oye, yo he preguntado por curiosidad. Ya, ya, ya. Como siempre. Y he acabado criticando. Haciendo un roasting. Y he acabado criticando que si el cemento, que si el arco del baño. O sea, has hecho el efecto... ¿Cómo se llama? El efecto barbacoa. O sea, para la barbacoa se necesitan tres personas. Uno que cocina, otro que la conversación y otro que critica todo lo que hace el que cocina. Ese es el orden español. Bueno, a mí me pillan en la barbacoa y me critican lo que cocina y les digo, toma. Que tu hámster también se pensaba que había ahí un arco, ¿eh? ¿Cómo que se pensaba? Ahí hay un arco. Toma el por culo. ¿Qué coño se pensaba? ¿Estás poniendo en duda mis conocimientos? Que no, que no. Ahí hay un arco, tío. Ni ojo, güey, ni hostias. El lado derecho es más bajo que el izquierdo. Me lo expliquen. ¿Sí o no? Un efecto visual. ¿Cómo que na? Puede ser perfectamente eso. Que no, que no. O sea, mira el suelo. ¿Ves el suelo? Las dos laterales están alineadas a la misma altura. ¿Por qué? Porque está recto. Pero arriba no, arriba no está abajo, medio metro y el otro está medio metro para arriba, a lo mejor. ¿Y yo era listo la noche? ¿Listo la noche ahí? Estará bien nivelado el techo, tío. Ha nivelado esto. Mira, me toques ahí la partida. A ver cómo está el baño, joder. Que yo veo ahí un arco, tío. Me va a disculpar, pero yo ahí no veo una recta en ningún sitio, tío. Luego me vais a tener... Luego me vais a pasar una imagen... Espera, espera. Luego me vais a pasar una imagen del momento... Para que yo lo ponga... Sin micro, la foto. Bueno, vale, pues luego la cojo y la meto en el vídeo. En plan, mira, esto es de la mierda que están hablando. A ver, que está hecho con ojo de güey o con efecto óptico de ese, pero que no me jodas. No sé, es un arco. Está medio metro para abajo, tío. Es un arco, o sea... Cañada. Lo mire quien lo mire, tío. Es que el arco... ¿Es recto? No sé qué coño habláis, tío. Es que no lo entiendo. Que se vea así no importa nada, si es recto. Es que... Que el móvil está en modo... En modo como se llama, esto, amplitud. Vale, que deforma la foto, nada más. ¡Joder! No es nada, es que no se llama. Bueno, pues ya hagaslo en modo normal, a ver qué es la rectitud, ¿sabes? Pero no sé, a ver, cuando lo termine, nos da esto la boca. Dice, mira, ve cómo te va recto. Pero no le pongas en modo amplitud, porque entonces saldrá la rachola a doblar. Me encanta esta conversación, tío. Es de lo más surrealista. A ver, a ver, a ver. Hay que decir que las racholas que ya están puestas... Rectas rectas no son. Entonces eso ya implica que hay una, ¿sabes? Hay un efecto claro. ¿Cuál no están rectas? Las de la izquierda. ¿Qué? Pues que la propia rachola tiene el lateral como curvo. Eso quiere decir que la foto está deformada. Claro, porque la foto está deformada. Eso, por eso. Pero que quiere decir que igualmente es muy discreta esa curva, lo del techo, del fondo, tío. No sé, mi hijo hace líneas rectas más rectas que esa, ¿eh? ¡Hala! El argumento del niño. Porque está curva, coño. Todo repitiendo. O sea, no sé qué quieres. La falaza and ninus. ¿La qué? No sé qué quieres decir. Lo de ad ninus, supongo que al niño. Sí. Ad ninus. Bueno, yo sé de uno que se va a pirar. Que ya me está entrando la fiebre, tío, otra vez. Me voy a tomar el pastillote, ducha y a la cama. Claro, en el momento que ya se te ha acabado el tema de discusión. No, no, no. No me encuentro bien en el tema, la verdad. Bueno, pues descansa, compa, que te necesitamos sano. O por lo menos medio vivo para la partida de mañana. El ir así a un joven cubero, ¿qué tiempo le crees al piso para acabarlo? ¿Un mes? ¿Dos meses? No, mi zona en dos fines más termino el baño, seguro. Entonces ya podré hacerlo esto en mi casa. En dos meses nos vamos ya. O sea, en dos meses nos mudamos. Seguro. Entonces yo tendré mi zona hecha. Es una zona muy grande. O sea, cuando termine la ducha ya puedo hacer esto. Basta una habitación solo para el horero. Vale, no me has entendido. No me has entendido. Que termines tú todo el tema de la mudanza, las reformas y todo, dos meses, ¿no? Dos meses o dos meses y tico. Para que podamos hacer todos los proyectos. Que tenemos pendientes contigo y no se hacen. Que tengas tiempo libre. Vale, sí, pero me lo puedes dejar escrito. Y si en el momento tengo un tiempo más libre y tal, lo hago, ¿sabes? No, no, descansa, tío. Ahora está la bandera de todo, hombre. A ver, mira, con que vengas a la partida de rol y podamos jugar, yo, mira, me doy con un cato de los dientes. Claro, a ver, el punto no es eso. O sea, el punto no es que de vez en cuando estés libre para hacer las cosas. El punto es que queremos proyectos conjuntos potentes. Quiero decirte, yo contigo en particular quiero lo del bar del disidente hacer los sábados. Ya no solo las partidas de rol. O sea, quiero decirte, eso necesito que tengas una constancia y unas garantías. O sea, el punto es cuándo va a llegar el momento, que a mí no me importa esperar, también te lo digo. Porque estos son todos proyectos a largo plazo, pero ¿cuándo llegará el momento en el que se podrán hacer esos proyectos? Claro, claro. No te entiendo perfectamente, pero cuando pueda. Claro. Hoy he ido a juzgado, tío. O sea, que... Eso tiene... Claro, claro, que no nos importa esperar, pero que la pregunta va por ese camino. Que sí, que sí. No te entiendo, pero tengo muchas cosas y luego a lo mejor, pues, no sé. Ya me comprendéis. Sí, sí, sí. Seguramente tu hámster, tu servidor, me dices lo que necesitas y yo te lo hago cuando pueda. O sea, hay momentos que tengo tiempo libre, ¿sabes? No, 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 por mi parte, todo el tema del servidor, a tu rollo, porque como yo ahora mismo estoy con, ¿cómo se dice? Con la empresa que acaban de... estamos ya terminando el arranque de eso, bonita esta mierda, estoy terminando hasta la bandera. Y con calma, ¿sabes? Entonces tampoco me he agogido mucho por esto. Es más, el impacto de que mañana fuera sábado era, porque esta semana tenía que haber acabado unas cinco tablas y me he terminado tres. Me quedan dos pendientes y entonces eso me toca los huevos porque no sabía en qué puto día vivía. Pero bueno, suele pasar. Bueno, a ver, depende de quién sea, hasta que te lo digo. ¿El qué? En lo de que solo ha pasado que te olvides en qué día vives. Eh... No, depende de qué trabajo tengas. ¿También? Eso es un buen punto. En la informática, tío, es cueva y los días pasan. Pues sí, que es verdad. La putada de los informáticos, que son unos incomprendidos. Sí, 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 tal cual. Es más, me pegué tres años trabajando en mi empresa, hablando con gente que trabajaba en distintos campos, pero distribuidores y todo, estanterías metálicas, tal, o sea, ayudando un poco en todo, pero nadie, nadie hablaba barra entendía la informática. Nadie. Hasta que un buen día, ni rollo bollo, tocó contratar con unos servicios, con un tercero, que fue la migración de centralista telefónica, y fue, ah, se me abrió el cielo, tío. Hablar con gente que decías host y te entendía, ¿sabes? No como tú, que no entiendes un carajo. Claro, por eso, antes, en el directo, cuando te me has puesto a hacer la verborrea informática, te he dicho, tío, cortate que no hay tío. La verborrea informática, he hablado palabras muy comunes. Hostia, cortate que no. Las cosas. Hostia, domino y web. Es lo más sencillo, esos para gilipollas. Claro. Toma. Pues eso era lenguaje técnico. Y yo me quedaba ahí, me hice, tira más en CIE como si fuera un mundo, le digo, sí, los chismicos y las crónicas. Coño, pero era tan fácil como decir, a ver, tiene esto estructurado en un sitio y lo puede mandar, o sea, lo puede crear otra página de tal y no, bueno, es que en la página tiene un host que no sé qué y es el IP. No, 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 no. Madre mía. Es que, no, no, yo no dije eso. Bueno, no dijiste eso exactamente porque no recuerdo lo que dijiste. Os voy a explicar un poco lo que es el host para que entendáis de forma muy básica cómo funciona. Y entonces quería poner los ejemplos del nombre, la dirección y lo que es el domicilio. El nombre es el dominio, que es los tres W que tú pones arriba, la dirección es la IP física, el sistema técnico y el contenido de la casa, que es la propia web. Tú te puedes mudar y puedes decir, el ejemplo es perfecto, tío. Es perfecto para que cualquiera lo entienda. No, el ejemplo sí ha estado bien, eso te lo reconozco. A ver, por supuesto, es perfectísimo. Te mudas en plan como los americanos que cogen cuatro grúas y cogen toda la casa y las meten encima de un trailer. Hostia, es verdad. Yo la primera vez que vi eso dije, hostia. No te mudas como una persona, no te mudas como una persona normal, sino como esos locos. Eso es tener apego a la propiedad, eh. Joder. Hostia. Hombre, pero al final, déjate. Eh, una autocaravana de esos, de ese tamaño, vale un puto dineral. O sea, igual vale más que una casa de ese mismo tamaño a full. Hostia. ¿En serio? Ya. ¿Tan bestia es el gasto? El capitanista. Hombre, hay una, un minibus de caravana que lleva un Porsche en los bajos del autobús. Ah, hostia, por eso sí. Y, y vale, vale lo que no estás grito a esa amiga. Hostia, pues, eso a mí no me lo habían contado en la escuela. No, ni quiero contar nada. No, no, ya, ya. Tienes que ser un tío listo como yo para que... Lo que no nos cuentan en la escuela y deberían contarnos en la escuela es una lista muy grande de cosas. Realmente. Demasiado, de hecho. Oye, Morrix. Sí, lo sé. Te están aniquilando. Sí. Pero aniquilando muy fuerte, ¿eh, tío? Sí. ¿Y qué vas a hacer para cambiar las cosas? Porque no te veo yo muy... Porque luego, claro... Luego después de limpiar yo, a mí me aniquilan también. Que es la pelotada. Madre mía. Bueno, 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 bueno. Ya, le echas en cara a él lo que no puedes hacer tú, ¿eh? No, 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 no. Es que yo... Madre mía, tío. Yo no puedo limpiar el ejército que él no es capaz de limpiar y luego el mío. Eso no soy capaz de hacerlo. Eso es porque no jugaste a WoW Classic. Claro. Esa la puta mierda. ¿Cómo te ha dado ahí, chaval? ¿Cómo te ha dado? ¿No jugaste a WoW Classic? Jugué al Barney Crusade. Pero no era Classic. Era Classic no. Entonces se perdió Zulgru, se perdió Anquiraz... Qué vergüenza, tío. Se perdió todo lo bueno. ¿Tú te llamas gamer? Lo auténtico. Ah, que tú sí jugaste el Classic Classic. Yo he jugado a Classic, ¿sí? Sí. A Classic que... A Classic que... El de 2019. Clásico 2019 no es el Classic. ¿Cuándo empezó el WoW? ¿Cuándo fue lanzado? Hostia. 2003. Pero eso no es... El 2003 fue la venta, creo. ¿Cómo la venta? La beta. La beta, la beta. Ah, no. Me tiraron en WoW. No lo sé. No me acuerdo. Yo sé que murió mi madre, tío. Y me puse a jugar a saco pacoa. Al... Al... Coño, ¿cómo se llama el juego este tío? Yo empecé a jugar en el 2004. O sea, el Classic salió a la venta en el 2004. Ah, pues eso. Pues yo al tercer mes de salir. Al tercer mes yo iba a jugar siempre al Cyber Counter Strike. Y el dueño del Cyber un día cogió y me dijo... Mira, vamos a hacer una cosa. Si te compras el juego y juegas aquí todos los días... Porque el tío quería jugar con alguien en local, ¿sabes? Eh... Te hago un descuento en las horas de internet y no sé qué. Y al final... No, 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 gratis. Al final acabo dándome gratis las horas de internet, tío. Yo jugaba en el Cibre gratis. Eso es networking, chicos. Eso es puto networking del bueno. Sí, sí. Pero del bueno, ¿eh? Y bueno, nos hicimos de todo, tío. Y el pavo, además, el cabrón era bueno. El cabrón era bueno y jugaba en un clan inglés... Bueno, inglés, americano... Eh... En Tollig Hammers era el servidor. Pero no estabais usando los servidores de Europa, los de Inglaterra. No existían servidores aquí en Europa al principio. Claro. En el... Pero esos... Ah, no, no, si tienen servidores españoles. En el 2004 sí que había servidores en Europa. Yo estaba jugando en un inglés. En Emerald Dream. Estaba jugando. O... Que era de Reino Unido. Había de Reino Unido, de Alemania y luego de Francia. Esos eran los dos países con servidores. A mí sí me suena eso, ¿eh? No me suena. En el 2004. Bueno, es que a ver... ¿Y tú piensa que yo en aquella época era un puto inconsciente de todo lo que... Del mundo mundial? Literalmente. Yo en esa época estaba aprendiendo los colores. Sí, sí. Es que, claro, aquí hay un salto generacional muy de esto. Ahí yo la tengo la culpa de ser un puto viejo, joder. Hombre, pues claro, evidentemente. ¿Esto eres tú? ¿Es yo? Yo voy a cumplir 40 este año. Ah, pues. Sí, pues tan joven no eras. Esto se gana, dice el Morris. Como perdamos de bien se me tiene un zasca en toda la boca. Hombre, cuando salió el WoW, pues estaba en proceso de cambiarme de una universidad a la complutense. Y básicamente, durante cinco meses, mi único recuerdo es el WoW. Yo no tuve más vida que estar jugando como un puto proceso de... al WoW. Creo que voy a llamar este vídeo a batallitas de viejos. ¿Estáis subiendo el nivel de la complut? Ay, Dios, pues. Lo que pasa es que tienes envidia que no pudiste jugar lo mismo que nosotros. Claro. Es verdad, es verdad. La experiencia original del WoW. No pude vivir el vanilla. ¡Oh, Dios mío! Ahí está, ahí está. Claro, ahora acabo de entender. Es que realmente... Es que es que realmente... Es que es una resistencia a reconocer el vanilla. Y es que claro, es puta envidia en haberlo jugado. La madre que lo jugado. Es que ni Classic ni vanilla. El WoW era ese. El primero. Ya está. Nada de aquí adjetivos. Era el WoW. Luego está el resto de... La madre que lo jugado. Estos ancianetes que no aceptan que hay cosas en estas generaciones que son mejores que las suyas. Pero bueno, venga. ¿Qué? Mejor que los 80 no hay nada. No hay nada mejor que los 80. Mejor que los 80 ni la política es mejor. Con eso te lo digo todo. O sea, que me estás contando. ¿Cómo que no? Esa es una buena vez. ¿Va a ser ok ahora qué? Joda, buena guerra fría... No es la de ahora, ¿eh? Ya ves. O ese momento de fin de año. Esos escalofríos de a ver si caen bombas nucleares. Eso ya no se, joder. Ya no se destila, ¿no? Esos eran hombres de verdad, joder. Chernobyl, tío. Estáis fatal, tío. Estáis puto fatal. Oye, os voy a mandar una foto. Los tíos eran tías y las tías eran tíos. ¿What? Perdón, los tíos eran tíos. Los tíos eran tíos. Dios que... Eran tíos. ¿What? O sea, es... Oh, what? Si fueran unos años un poco confusos, por lo que fuera. Que usted va jugando a Caputti mientras se cago. Es que, chacho, la movida madrileña fue muy movida la cosa, tío. Joder, tronco. Es que aquello fue un pasote. Hombre. Me encanta. Con Chimo Bayo, chavala de a tu país. Pero Chimo Bayo ya fue... Como la chavala de Chimo Bayo, que le robaron el autorío del libro y no sabía joyas. ¿Eh? Una chavala que en Twitter estuvo reclamando que el libro que escribió con Chimo Bayo, y Chimo Bayo fue a la tele como tres o cuatro veces a tres o cuatro programas, todo el mundo hablaba del libro de Chimo Bayo y en un momento dijo que lo escribió en colaboración con... Y el tío diciendo, sí, sí, porque lo he escrito yo, porque si no llego a estar yo, no he sobre escrito, no sé qué, y para nadie es así en plan de libros míos, ¿sabes? Y la chavala en Twitter se encendió, que flipas. Hombre, lo va mal. Chimo Bayo me he quedado loquísimo. Digo, sí, sí. Súper Chimo Bayo, vamos. A ver, no, no, no. Ahí había algo oscuro. Esa época era oscura, o sea, sobre todo la época ya late, late. Cacho, Chimo Bayo... O sea, es de una etapa ahí a principios de los 90 que... Que digamos que las prácticas más sanas del mundo no cumplió, precisamente, ¿eh? Pero ya. Era de la época en la que todo el mundo destruía su cuerpo, en plan... Vive mucho, muere joven. O sea, no, perdón, vive a tope, muere joven. Sí, bueno, o sea... Me acabo de decir una triple baja con escopeta, chaval. En los años 80, pues hubo bastante problema con la heroína, pero la parte que le pilló a Chimo Bayo con todo el tema de la ruta del bacalao y tal, de estar dándole pastillas, vamos, que se debió quedar a gusto el colega. A ver, sustancias de la risa, hablemos con propiedad que esto es YouTube. Ay, perdón. Es que, caray, yo soy tan viejo que en mi época no había estos problemas. Le hacíamos las cosas como era. Y el huevo es el mejor. La madre de esa madre. ¡Hostia! He copiado... Metafetamina. ...en Twitter, si mal no recuerdo, ahora no me acuerdo bien qué red social, de un vídeo de un cubano, creo que es, que está hablando de esto precisamente. Dice que no somos la generación de cristal, es el mundo de cristal. Todo, absolutamente todo está enfocado para que todo el mundo se pueda ofender por cualquier cosa. Y que no sea susceptible de ofensa. El mundo te refieres al mundo de Occidente, ¿sabes? No, el mundo social, porque en China también pasa lo mismo. En China también, joder. Es que no se sabe ni los chinos, ¿pero esto qué es? Es que es lo que he dicho muchas veces. El ser humano necesita algo por lo que luchar. En el momento que está todo satisfecho, buscamos luchar por chorrar. ¿Está todo satisfecho, tú crees? Bueno, o las... Quiero ir a Martí, hijos de puta. Yo tengo que decir, yo tengo que decir, para la envidia de Tito, que yo soy una persona satisfecha. Claro, es lo que te digo, que las personas que mayoritariamente se quejan, que son clase baja a punto de arruinarse, o son clase media alta, que no han tenido, que no han sufrido nada grave en su vida, y que lloriquean por chorradas. ¿Cuál es el perfil? Yo soy africana, denme una paga, por favor. O sea, yo es que yo pasé de lo de pienso lo que exista a me quejo lo que exista. Un tapet, eso es... Entonces, claro, la mayoría de la gente que se está quejando y que está sufriendo una agonía terrible son gente que no ha pasado hambre en su vida. El nóminas, el máximo representante del quejiquismo y el buenismo, es un tío que... Hablas del quema, el quema iglesias. Ah, que por cierto. Hace nada, hablando del tema este, salió un tío hablando de las... ¿Cómo era? Las feministas hegemónicas no eran radicales. ¿Qué cómo es que eran radicales? Que ellas no incitaban a la violencia, no sé qué, no sé cuántas, tal, 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 ¿sabes? Y yo lo leo... Y tío, se me pusieron los putos pelos de punta cuando lo leí, tío. Me pongo a escribir, ¿sabes? Y cuando le voy a dar a Enter, he aprendido la lección de que antes de darle al Enter, yo voy a releer el mensaje para ver si realmente he entendido lo que he entendido y no sé a qué lo he mal interpretado. Eso yo también lo hago. Era puta ironía, tío. ¿Sabes? El pavo se estaba cachondeando de otro día y no lo había pillado. Y estuve a punto de mandar un mensaje en plan de... ¿Qué cojones, sabes? Y yo, uy, 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 ¿pa' qué, pa' qué? Digo, para, para. No, no, pero es que es verdad. Y hay un... Yo lo dije en el directo de Ancapo. Dices, el... O sea, el lenguaje escrito está... O sea, no se entienden los tonos, no se entienden los sarcasmos. Y hay que tener mucho cuidado ahí. Muchísimo cuidado. Tanto la persona que escribe como la que no, ¿eh? Por eso hay que poner hashtag sarcasmo siempre. Exacto. Hashtag ironía. ¿El qué, el qué? Hashtag sarcasmo sarcasmo. Es que esa última frase me la he perdido, entonces no he cuadrado la historia. No hace falta cuadrar la historia. Que siempre hay que poner el sarcasmo, la hashtag sarcasmo al final de lo que está diciendo la gente. Hay que hacer como la... como la raza esta del más efe que siempre estaba diciendo lo que es... lo que... su estado anímico. Pues, hostia, yo veo una necesidad en mucha gente de hacer eso, ¿eh? Sí, sí. Hombre, por escrito, pues obviamente, porque por escrito se pierde todo el lenguaje. Y luego las chicas estas que a mí, o sea, yo, es una cosa que dices, yo veo a chicas que son... que no son guapas, que son normalitas, que tienen una vida... Bueno, ya me han matado. ¿Le haces si os ha gustado? Chicos, compartido por redes sociales estas batallas de viejos que realmente el vídeo de gameplay ha tenido poco. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!